No me voy a ir El mundo girará Esta vez, esta vez A mucha más velocidad Ya no estoy en condición De aceptar un mal mayor Suficiente fue el error De romantizar tanto dolor Tu papel encantador Se quedó sin corazón Duró muy poco la ilusión De esperarte el pan Bueno ¿Entonces no te preparo nada? ¿No te preparo nada? ¿No te preparo nada de comer? No Un clima divino Me cuento más de nuestra ¡Gracias! 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 Comienza Espacio Publicitario Tamesis presenta Contra la Corriente Jueves 5 de Noviembre ND Teatro Un show completamente íntimo y acústico Jueves 5 de Noviembre En el ND Teatro Tamesis Una luz a seguir Entradas en boletería y a través de plateanet.com Fin de Espacio Publicitario Nacional Rock te invita al ciclo Imaginación Cultural El estado artístico de una década En el Museo Nacional de Bellas Artes Un espacio para reflexionar sobre el devenir de nuestra cultura Durante los primeros años del siglo XXI Y pensar sobre lo que viene Cine Teatro Música Humor Literatura Plástica y Política Con la participación de Ricardo Bartís Mauricio Cartone Nicolás Prividera Albertina Carri Juan Falú Gabriela Borrelli Claudio Seijer Señorita Bimbo Santiago Varela Daniel Santoro Lux Limner Roberto Jacoby Daniel Tonietti E Ivan Yadroski Entre muchos otros Este jueves y viernes a partir de las 5 de la tarde En la Sala Berni del Museo Nacional de Bellas Artes Avenida del Libertador 1473 Entrada libre es gratuita Invitan Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional Museo Nacional de Bellas Artes Nacional Rock Tenemos algo para decir Abril de 1962 Cinco amigos se juntan en Londres Nacen los Rolling Stones En 1970 Juanse tiene 8 años pone un cassette y suena la voz de Jagger 14 años después fundan los ratones paranoicos En 1995 Los Rolling visitan la Argentina Los ratones son sus teloneros y Loka se acaba de grabar su primer disco La cadena del rock no para El próximo eslabón puede ser vos Nacional Rock 50